¿Qué tal amigos de Cancún Channel, Contrapunto Noticias? Estamos en la avenida Cabá, en el distrito 3 de Morena, donde se están llevando a cabo las inscripciones, el pre-registro para aspirar a la diputación de la 16ª legislatura en Quintana Roo. Estamos con Luis Burgos, profesor, que también tiene aspiraciones. Así es, muchas gracias. Quiero comentar que a las 2 de la tarde me inscribo como candidato, como aspirante externo de Morena por el distrito 7, distrito que conocemos como La Palma de Nuestra Mano. Vivimos 25 años en el distrito, quiero comentar, soy fundador de 3, 4 instituciones educativas en ese distrito. Por mencionar algunos o algunas, está la 96, Derechos del Niño, donde trabajé 10 años, trabajé otros 10 años en la Escuela Primaria Niño Mexicano, en la tarde, en el turno vespertino. Fundamos la Cuitláhuac de la Jacinto Pad, inmersa en el distrito 7. También trabajamos, la Derechos del Niño la fundamos en la unidad deportiva, no había escuela. Entonces, tenemos 25 años caminando el distrito, trabajando para ese distrito, y creo que ahorita Morena nos abre la puerta para poder participar. Muchos saben donde anduvimos muchos años, trabajando y apoyando a diferentes candidatos, amigos más que nada, y ahorita estamos ante la oportunidad de registrarnos, y vamos a hacer todo lo posible, poniéndolos bajo la lupa de los encargados de la Comisión Nacional de Elecciones, para que escojan la mejor opción para el 7. Estamos para servirles. ¿Por qué querer ser diputado? Porque tengo muchos años de trayectoria, haciendo campañas, coordinando campañas, acabo de terminar de coordinar la campaña de Milred Ávila, con mucho éxito, por cierto, creo que pusimos un granito de arena para que Milred esté donde esté, es una excelente diputada ya, y yo creo que hemos aprendido de muchas personas que han caminado las calles con tu servidor, y eso nos da el ánimo por las circunstancias, la política es de tiempos y circunstancias. Jamás había yo aspirado directamente a un distrito, o a regiduría, o inscribirme en cualquier proceso, pero creo que con la edad, con la madurez que ya tenemos de poder servir, estamos con todo el ánimo para hacerlo. ¿Cuáles serían sus propuestas? Hay cuatro ejes rectores, principalmente la educación, vamos a trabajar sobre lo que está en boga, la reforma educativa, trabajar sus ejes, el distrito se compone por tres zonas diferentes, una que es eminentemente popular, 95, 96, 99, Jacinto Park, ahí vamos a trabajar con fuentes de empleo de los microcréditos, vamos a trabajar mucho los microcréditos para esa zona, vamos a legislar sobre un problema muy grande que hay en Cancún, que es la ley de condominios. La ley de condominios está hecha un desastre, vamos a tratar de legislar para regularizar esas administraciones que casi todas están fuera de la ley, y la zona irregular vamos a trabajar ya para que le lleguen los beneficios, los servicios públicos a esa gente que tantos años han aportado a Cancún y todavía padecen de lo básico. Entonces, por esos ejes rectores nos vamos en el distrito. Yo fui Luis Burgos, el mejor de los éxitos, y Cancún Channel, como siempre, con las puertas abiertas para usted. Muchas gracias. 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 Gracias.